Oiga, vamos con esta información. Qué duro, de verdad, qué fuerte han pegado los incendios forestales en Michoacán. Fátima, los números. Luego de asegurar que la temporada de incendios forestales ha sido crítica debido a que hubo afectaciones en más del 10% de las zonas boscosas. Con más de 2.000 hectáreas afectadas, el delegado de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, destacó que los daños alcanzaron 14.000 hectáreas entre pastizales, arbolado, adulto, de renuevo y otros. A la fecha llevamos 682 incendios en el estado de Michoacán con una superficie de 14.338 hectáreas. Fue una temporada, podemos llamarle, crítica. Estamos arriba en los subidos del año pasado, en casi 2.000 hectáreas. Como siempre, los municipios más afectados fueron, principalmente, Morelia. Morelia, en cuanto a números de incendios, en cuanto a superficie afectada, en Silla Urbapa. A su vez, Alejandro Ochoa Figueroa, director general de la Comisión Forestal del Estado, destacó que ni en la Federación, ni aquí ha habido recorte en el programa de combate a incendios, en lo que se invierte un presupuesto de 4 millones de pesos estatales, al tiempo que reconoció que se requieren más recursos para este tema, en tanto que aseguró que han logrado duplicar la cifra de producción de plantas para reforestación. La meta estatal de la Comisión Forestal del Estado es un millón y medio de plantas en producción, para lo cual se destinaron 976.500 pesos y logramos hacer también 33 convenios a la fecha. El año pasado solamente se lograron 12 convenios, ahora le hemos aumentado a 33. y con esos 33 convenios estamos produciendo 2.399.100 plantas, con una aportación de 4.130.450 pesos, lo cual nos da un total de plantas de 3.899.100 plantas que tenemos en producción, con una inversión de 5.106.950 pesos. Ambos funcionarios descartaron que hubiera riesgos por la presencia de grupos delincuenciales en las áreas susceptibles de reforestación, informó Fátima Miranda.